El rey era un hombrino de pasión Su deseo de aprender no tenía razón Quería dominar cada habilidad Pero antes de que lo ira La muerte lo tomó por eternidad Solidad Enrique aprendió en solidad No tenía habilidad Así que fue a la universidad No sabes, no sabes la historia de Enrique De la escuela se fue Enrique Tecnic que un hombre sabio Quiere aprender Quiere ser más Enrique Tecnic que Debe ser que más Hola soy Joe Biden Vía casa y Morgan corriendo un día y le robe su chaqueta verde gigante Yo también comí sus frijoles y casa El flamenco Incluye cante, toque y el baile La 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 Viene de Andalucía Viene de Andalucía Enrique 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 El flamenco Enrique Enrique Debe ser más El flamenco Y corra Amén.